Vecino, vecina, venga que le tengo que contar algo súper interesante. En esta casa patrimonial vivió el compositor Antonio Neumann en el año de 1866 al momento de escribir las partituras del himno nacional del Ecuador. Interesante, ¿verdad? Acompáñame a más. Anteriormente fue la casa vacacional de Gabriel García Gómez, padre del presidente Gabriel García Moreno. Sigamos recorriendo. En 1950, la casa pasa a manos de la señora Lida Pintado Herrera. La casa fue inaugurada el 19 de mayo del 2017 y fue entregada a la fundación Albert Pülsen, Artes Escénicas. Y como sé que les gustan los datos curiosos, aquí te traigo un par. La casa mantiene los cimientos originales que datan desde 1840 y una de sus puertas. Este inmueble patrimonial conocido como la Casa Pintado se encuentra en la calle Numa Pompilio Yona, al pie en Cerro Santana, en el barrio Las Peñas. Y antes de que se acabe este video, estas simbologías fueron de las últimas familias que vivieron en esta casa.